Buenos días a todos. Soy el ingeniero David Arenas, soy parte del Solution Center del segmento Danfoss Drives y me ubico en la Ciudad de México. Bienvenidos a este webinar donde hablaré sobre el plan de mantenimiento para variadores de frecuencia, VLT y VACON. Como moderador estará el ingeniero Daniel Rubio, quien es coordinador de servicio y nos estará apoyando con las preguntas. Ok. Voy a poner aquí mi... Y... Me gustaría comenzar con una introducción rápida de nuestro portafolio de variadores de frecuencia. En primer lugar, decir que dentro de Danfoss existen dos familias de variadores de frecuencia. Una es la familia VLT y la otra es la familia VACON. Dentro de la familia VLT tenemos equipos dedicados para ciertos segmentos, como por ejemplo el FCD-102 que está diseñado para aplicaciones de HVAC, el FCD-202 para aplicaciones de bombeo y el FCD-302 para diversas aplicaciones que requieran de un mayor performance. Dentro de la familia VACON tenemos el VACON-20, VACON-100 y VACON-NXP. Dentro de estas familias contamos con capacidad de potencia desde 0.25 kW hasta 2 MW. También tenemos capacidad de media y baja tensión con opciones para montaje en panel o armado en gabinete con protecciones IP54, IP68, con filtro de armónicos. También en esta parte de acá atrás son los módulos IP00, los cuales son conectados a un sistema de bus común. Estos equipos los presentamos con ventilación forzada o también pueden ser enfriados por líquido. Eso es una perspectiva muy amplia de todo el catálogo que hay dentro de Danfoss Drives y todo lo que ustedes puedan encontrar dentro del catálogo de Danfoss Drives entran en el plan de mantenimiento preventivo que les explicaré en este webinar. Entonces veo que todavía algunos se están conectando, entonces para dar un poco de tiempo me gustaría, Dani, si me puedes apoyar en lanzar una primera pregunta que nos daría como opción de dar como un panorama de que tenemos como un concepto de un plan de mantenimiento, que es lo que nos ayuda a mantener el ciclo de vida de un equipo. Claro que sí, ingeniero David. En este momento vamos a cargar este primer sondeo para que los asistentes que ya están aquí con nosotros nos ayuden a responder. Bien, en este momento tenemos visualizando la pregunta. Vamos a dar lectura para que todos estemos en el mismo conocimiento. ¿Qué elementos nos ayudan a alargar el ciclo de vida de un variador de frecuencia Danfoss? Opción 1, puesta en marcha. Opción 2, mantenimiento programado. Opción 3, actualización. Si gustas, ingeniero, vamos a darles un minuto a la audiencia para que nos ayuden a contestar. Sí, claro. Aquí quiero ver si me pueden ver también porque me gustaría que me vieran. Sí, en este momento se ve únicamente el sondeo. En cuanto terminemos podemos abrir cámara contigo. Listo. Vamos a cerrar esta primera encuesta, ingeniero David. Un segundo. Ok. Y mostramos resultados. Close. Y en este momento voy a compartir resultados. Bien, nos comenta el 3% nos indicó que la puesta en marcha, el 92% nos indicó que el mantenimiento programado, y un 4% nos indicó actualización. Ok. Bueno, pues entonces estoy de acuerdo en que la mayoría de ustedes sabe que para tener un mejor ciclo de vida o alargar la vida de un producto, de un variador, pues tenemos que darle un mantenimiento continuo, ¿no? No hay que dejarlo así como en el aire y que solito trabaje, sino si necesitamos apoyarlo, ayudarlo, acompañarlo durante toda su vida para que no nos presente ninguna falla después, aunque no podamos controlar y tengamos gastos importantes de eso. Ok. Bueno, entonces, a continuación me gustaría hablar un poco del ciclo de vida del producto, porque para entender o para poder planificar un plan de mantenimiento preventivo, primero hay que entender cómo se comporta el ciclo de vida de un variador de frecuencia. Ok. Entonces, comenzaré ahora a explicar el ciclo de vida de los variadores de frecuencia, como cualquier otro producto, tiene un ciclo de vida, me gustaría compararlo con algo que utilicemos todos los días, ¿no? Por ejemplo, no sé, un automóvil. Un automóvil, me gusta a mí compararlo porque ha sido probado antes de ser adquirido, y por qué, pues, casi cuestan lo mismo, ¿no? Entonces, al momento en que compramos un auto, nos va a llevar a cualquier lugar sin ningún problema por el hecho de ser nuevo, pero con el paso del tiempo va a requerir el cambio de alguna pieza, como llantas, frenos, un cambio de aceite, y con esto nos va a ayudar a que nuestro automóvil nos siga llevando al lugar que nosotros querramos por mucho tiempo más, a comparación de que si no le dieramos ningún mantenimiento. ¿Qué pasa con los variadores de frecuencia? Pues, exactamente lo mismo. Vamos a ver en esta gráfica, que nos muestra un escenario en el que se obtiene un drive, y lo tenemos en condiciones normales de operación. ¿Qué quiero decir con condiciones normales de operación? Pues, que se encuentra dentro de un gabinete decente, ¿ok? Con ventilación forzada, dentro de un cuarto de control, una buena configuración en la puesta en marcha. Eso es lo mínimo que le podemos hacer a un drive para que tenga un ciclo de vida normal. Entonces, como lo vemos en esta gráfica, con el paso del tiempo se va depreciando el valor del equipo y la eficiencia, así como en el ejemplo del carro, ¿no? Bueno, pues, en primer lugar, al adquirir el drive, lo instalamos y lo configuramos en la etapa que llamamos startup, ¿ok? Trabajará durante todo este tiempo hasta que llegue al fin de su garantía. Y como consecuencia, pues, comenzará a perder su valor, así como algo de eficiencia, hasta que llega un día en el que se detenga el proceso por una falla en el equipo que no teníamos contemplada. Porque, pues, así pasan las fallas, ¿no? Justo en el momento que menos lo esperamos, suceden. Bueno, entonces, vamos al equipo, se presenta la falla, vamos al equipo y nos indica una falla, por ejemplo, de sobretemperatura. Y vamos, observamos el drive y vemos que el ventilador se quedó trabado y ya no funciona. En el mejor de los casos, tendremos un kit de refacciones, por lo que, una vez que ocurre la falla, reparamos el equipo y lo volvemos a echar a andar, ¿ok? Entonces, una vez que lo echamos a andar, recupera su eficiencia y con esto continúa su ciclo de vida hasta que llega al fin de su vida útil. Esto pasa con cualquier drive de cualquier, este... de cualquier, este... familia. Va con BLT o cualquier gama. Entonces, es un ciclo natural que llega a pasar, ¿no? Ok. Hablemos ahora de los componentes. Los principales componentes que requieren de mantenimiento por su desgaste natural son los capacitores, los ventiladores y los bancos de capacitores. Estos elementos son los que presentan mayor desgaste y requieren de tener un monitoreo continuo. ¿Vale? Ahora, veamos en este siguiente escenario. Tenemos un equipo bien configurado. Bien instalado. Ubicado en una zona de condiciones muy duras donde no se le da mantenimiento y como podemos observar, afecta directamente en una vida útil reducida. Podemos ver que por las condiciones en las que se encuentra trabajando el equipo, su eficiencia se reduce de manera considerable. Esto puede ser por un drive que está montado fuera de un gabinete o no existe refrigeración en el cuarto donde se instaló o condiciones de humedad excesiva, polvo, en fin. Cualquier lugar donde no se encuentre protegido el equipo. ¿Ok? En esta misma gráfica podemos ver cómo se deprecia el valor de nuestro equipo por no tener un plan de mantenimiento y porque de nada sirvió tomar todas las precauciones en la instalación y la puesta en marcha si no se continuó con el mantenimiento. Ahora podemos ver la diferencia con las fotos de la primera lámina que teníamos unos elementos nuevos por así decirlo. Podemos ver la diferencia que sin tomar las precauciones podemos contaminar los elementos del drive. Estos contaminantes pues obviamente nos van a acelerar el desgaste de los componentes como por ejemplo en las tarjetas nos puede afectar el aislamiento, los ventiladores y los disipadores al estar por ejemplo llenos de polvo pues la capacidad de disipación del equipo se anula y nos va a estar causando fallas todo el tiempo o de plano hacer que nuestro drive ya no tenga reparación. Lo que conllevaría en gastos de comprar otra unidad los gastos de instalación y gastos por el paro de la producción. Dinero que se pudo haber ahorrado si extendíamos la vida útil del producto si hubiéramos tenido el cuidado de darle un buen mantenimiento. Ahora veamos un tercer escenario aquí contamos con un equipo que se instaló en un ambiente igual muy agresivo sin ventilación mal instalado y de una forma sufriendo además por no haber llevado a cabo una buena configuración en la puesta en marcha. Entonces enmarcado con rojo como pueden ver es la gráfica de la primera que en condiciones normales de operación en gris es este tercer escenario entonces observamos que en primer lugar la confiabilidad ya no es de un 100% aquí ya no tenemos un drive confiable podemos ver que desde el inicio de vida pierde su valor por no llevar a cabo una buena instalación y puesta en marcha entonces desde ahí vamos a cortar la vida útil del producto. Nosotros no queremos que eso pase ¿verdad? Queremos alargar lo más posible la vida útil de nuestros equipos y darle mayor valor a nuestra inversión. Entendamos que no le estamos dando valor a nuestra inversión y que algo debemos hacer para minimizar las pérdidas porque todo lo que está marcado en rojo es lo que estamos perdiendo de nuestra inversión. Ahora con el gestión de ciclo de vida ¿qué hicimos nosotros para alargar la vida útil de nuestros equipos? Pues lanzamos un portafolio de productos para aumentar la garantía eficiencia y confiabilidad que acompañarán al drive durante toda su vida útil desde el startup hasta su fin de ciclo de vida. ¿Ok? Con esto garantizamos una máxima confiabilidad del equipo y con el producto correcto podemos prolongar la vida útil del equipo y también podremos ayudar a encontrar posibles fallas por adelantado. Incluso hasta se puede aumentar el valor del equipo con upgrade y retrofit. todos estos productos son drive pro Ok entonces en conclusión de esto estos 10 productos que acompañan durante toda su vida útil al equipo los presentamos como como un ciclo de vida de forma circular ¿por qué de forma circular? Pues me voy a regresar a la presentación anterior ¿por qué de forma circular? pues porque desde un inicio tenemos el startup con el cual vamos a garantizar una confiabilidad del 100% del equipo y durante toda su vida útil aquí podemos ver cómo aumentamos la vida útil del equipo de acuerdo al producto seleccionado lo acompañaremos para que mantenga su máxima confiabilidad y si existe si lleva el caso en que exista alguna actualización del equipo con DrivePro Upgrade podemos aumentar su valor y por último Retrofit el cual nos ayuda con el fin de vida del equipo que entendamos como fin de vida del equipo que ya no existen refacciones ya no hay fabricación ni soporte de él por lo que volvemos a empezar con un startup del nuevo equipo ¿ok? y volvemos a comenzar el ciclo es por eso que lo presentamos como un ciclo de vida de forma circular ¿vale? entonces de nuestros productos de DrivePro para a continuación les platicaré de forma rápida en qué consisten los productos DrivePro que acabo de mencionar ¿no? para así en lugar de generar más dudas saber de manera general en qué consiste cada uno de ellos empezaremos con startup startup se encarga de la correcta puesta en marcha del equipo en la aplicación que se requiera ¿ok? no quiero que se confunda startup con únicamente la parametrización del equipo startup va mucho más allá de eso se encarga desde que se cumpla la correcta instalación el análisis del lugar donde se instalará y la parametrización que es parte fundamental de una puesta en marcha ya que una buena configuración del Drive nos va a garantizar que tengamos un equipo trabajando en óptimas condiciones desde el primer día que se arranque el proceso podemos estar seguros de que le estaremos sacando la mayor eficiencia a nuestro motor y saber que le estamos entregando un producto 100% confiable al cliente Drive Pro Extended Warranty con garantía extendida le damos la seguridad al cliente de que si se entregó un equipo trabajando de forma correcta se va a mantener funcionando de forma correcta ¿ok? entonces con Drive Pro Extended Warranty se puede extender la garantía de un Drive hasta por 6 años Un Drive Pro Exchange Exchange nos va a permitir que si un variador presenta alguna falla minimicemos el tiempo de paro sabemos que un proceso tiene una demanda y no se puede permitir paros de tiempos indefinidos por reparación lo que por lo que la manera más fácil y rápida de volver a poner todo en marcha es la sustitución entonces con Exchange se puede hacer un contrato con el que se garantiza el stock de equipos instalados o equivalentes para que incluso en cuestión de horas se tenga un equipo con el que se pueda continuar con el proceso Ahora Spare Parts Drive Pro Spare Parts con Drive Pro Spare Parts lo que es entregar al cliente es la seguridad de tener un kit de refacciones siempre a la mano y en el lugar que se necesite si se tienen dos tres o cuatro distintas capacidades y modelos de equipos se le entregará el kit de refacciones especial para todos los equipos que se tengan instalados dentro de ese programa con lo que nuevamente volvemos a asegurar la marcha volver a la marcha en el menor tiempo posible de igual forma teniendo las refacciones a la mano se facilita la creación de un plan de mantenimiento preventivo logrando paros por mantenimiento de corto tiempo vale ahora drive prop grade veamos dice asegurarse de que su variador de frecuencia tenga componentes de última generación es una forma económica de garantizar la máxima vida útil de su sistema esto es verdad correcto somos una empresa de tecnología y en constante evolución por lo que al estar dentro de este plan se garantizará detener sus equipos con la última actualización tanto de software como de hardware por ejemplo tenemos el caso de las tarjetas de control en los drives vlt que hace algún tiempo fue actualizado por la mk2 o también puede existir algún caso que se desea actualizar el firmware del drive este tipo de actualizaciones son las que involucra upgrade por último retrofit con retrofit nos referimos a la actualización de nuestros equipos somos somos una empresa de tecnología de más de 50 años es imposible decir que no hemos tenido ningún cambio ¿cierto? no tenemos exactamente el mismo portafolio de hace 30 años sino que todo lo contrario nos hemos ido actualizando y mejorando día con día entonces tenemos por ejemplo líneas de productos que llevan cerca de los 20 años de operación de forma funcional al día de hoy y es importante actualizar estas líneas para garantizar que tenemos una producción con la tecnología más actualizada entonces con retrofit se analiza la base instalada y se proponen los equipos que sustituirán a los que han llegado al fin de su ciclo de vida por ejemplo un VLT5000 un VLT6000 hacer un plan de actualización por un FC202 302 otro ejemplo sería por ejemplo un equipo VACON NXS que ha estado funcionando durante 20 años y podemos adaptarlo en la misma instalación por un NXP una unidad más nueva más completa con las mismas dimensiones por decir algunos ejemplos por último y es de lo que nos enfocaremos en este el día de hoy es Drive Pro Preventive Maintenance es el producto en el que nos entraremos y como introducción pues les adelanto que el fin de Preventive Maintenance es entregar un plan de mantenimiento de acuerdo a los equipos que se tienen instalados se tomarán datos como son las cargas que mantengan los inversores y su desempeño también de las condiciones en las que se encuentren instalados ok entonces este hasta ahorita todo esto funcionó como una introducción me gustaría lanzar la siguiente pregunta si me puedes apoyar Rosy Dani claro que sí David en este momento vamos a proyectar la siguiente encuesta con todo gusto un segundo por favor bien vamos a dar lectura a la pregunta dice así ¿qué consideras que tiene mayor impacto en el tiempo de vida de un variador de frecuencia Danfoss? tenemos dos opciones opción A edad del producto opción B condiciones ambientales y de operación vamos a dar de igual manera un minuto para colectar las respuestas de los asistentes ya empezamos a recibir respuestas ingeniero David un momento más la cerramos también veo que por el chat muchos nos están contestando ahorita también validando la respuesta le hacemos comentario agradecemos también a todos que a través del chat dejan sus sus comentarios bueno vamos a cerrarla en este momento y proyectemos resultados bien el 3% nos dice que la edad del producto y la mayoría de los asistentes un 97% condiciones ambientales y de operación ok si eso me da una buena perspectiva estamos hablando de lo mismo este y bueno vamos a continuar hablando ahora de el preventive maintenance ok bueno entendamos ahora estas afirmaciones estas dos afirmaciones que tenemos aquí como plan de mantenimiento ok el drive propria 20 maintenance le hablaré de como es y como Danfoss realiza un plan de mantenimiento en conjunto con el usuario con lo que aseguramos sacar la máxima vida útil de su sistema ok entonces hoy en día y más que nunca los negocios están buscando reducir costos y ahorrar donde sea posible esto incluye extender la confiabilidad y ciclo de vida de los equipos clave de producción el mantenimiento preventivo está integrado cada vez más para preservar el equipo en óptimas condiciones y evitar los altos costos que involucra la compra de equipo nuevo de reemplazo analicemos un poco lo que nos dice esta primera este este primer párrafo que nos dice aún con partes de la más alta calidad la probabilidad de una falla en equipo industrial que utiliza componentes de electrónica aumenta con la edad del producto esta es una declaración que parece estar aceptada por la industria de servicios y es verdad pero solo el 18% del tiempo cuatro encuestas independientes nos confirmaron que únicamente el 18% de las fallas de los equipos tienen que ver con la antigüedad del equipo entonces con la pregunta anterior pues también quise yo hacer un ejercicio de que pues sí en efecto si la antigüedad del equipo afecta con la confiabilidad pero no tiene mucho que ver con el corto ciclo de vida que pueda llegar a tener un equipo entonces veamos lo que nos dice la segunda declaración la combinación de condiciones de operación demandantes y condiciones ambientales como la temperatura polvo tierra humedad etcétera trabajan en conjunto para reducir significativamente el tiempo de vida de los componentes de igual forma es una es una correcta afirmación las mismas encuestas arrojan que puede producirse una falla en cualquier momento de su ciclo de vida tomemos en consideración todo lo anterior y entendamos que nada falla sin síntomas el reto está en que algunos síntomas son fáciles de detectar y otros muy difíciles llega a mi cabeza un ejemplo una ocasión que fui a hacer un servicio a un variador voy entrando al cuarto de control al CCM abro el CCM veo el variador había que hacerle el servicio y a un lado había un espacio donde pues estaba vacío teníamos ahí las puntas de conexión pero no había nada conectado entonces nos hablaban porque el variador estaba presentando algunas fallas entonces yo digo bueno lo voy a sacar lo voy a conectar de este otro lado para ver qué está pasando tomo otra alimentación pero entonces llego estoy haciendo mis conexiones y en eso llega el ingeniero de mantenimiento de la planta ve que estoy conectando ahí en donde no había nada estoy conectando el equipo y llega y me dice no, no, no no vayas a conectar nada en ese lugar ese lugar está maldito todo lo que conectamos ahí explota se quema y yo me quedo como que está maldito algo debe algo está pasando aquí que es el efecto que nos está causando todo este problema entonces hay que analizar qué es lo que está pasando aquí porque probablemente estemos buscando la solución a este problema de una forma equivocada y pues resultó que tenían un grave problema de armónicos y era lo que estaba afectando todo su sistema bueno entonces TAMFOS ofrece un plan de mantenimiento que ayuda a optimizar el rendimiento de su sistema durante todo su ciclo de vida DrivePro Preventive Maintenance no solo toma en cuenta la antigüedad de sus equipos sino que también inspecciona y mide buscando posibles síntomas de falla el plan DrivePro toma en consideración las condiciones operativas y ambientales que pueden reducir la confiabilidad reemplazando las piezas desgastadas antes de la falla vale bueno ahora veamos de qué se compone el plan de mantenimiento el plan de mantenimiento está formado por cuatro módulos es módulo 1 módulo 2 y módulo 3 y una auditoría la auditoría la realiza una se realiza con la visita de un técnico de Danfoss a las instalaciones del cliente y realizar un levantamiento de los equipos que se tengan instalados cuántos equipos tienen instalados las condiciones de la instalación el perfil de la carga y el ambiente en el que se encuentran y también como auditoría está otro apartado que es el análisis detectivo que es una parte de la auditoría que se hará en un caso que diré un poco más adelante pero que se realiza con equipos que funcionan y están en riesgo de presentar una falla es importante mencionar que la medición detectiva de los variadores de frecuencia no es muy frecuente o sea quiero decir que no cualquiera hace un análisis detectivo no solamente visual y de instalación entonces pero es el análisis detectivo es una es parte fundamental en la detección de síntomas para evitar posibles fallas críticas y paros no planeados entonces módulo 1 módulo 2 y módulo 3 es la representación que hacemos como Danfoss a los tipos de mantenimiento que se hará cada equipo en específico dependiendo de las condiciones que arroje la auditoría el módulo 1 es un el módulo 1 es un mantenimiento un mantenimiento más visual se hacen mediciones estáticas no se no se hacen trabajos dentro del drive por lo que no se consideran paros en la producción es más como es más como un mantenimiento centrado en la limpieza y una una prevención y una prevención inicial se puede analizar posibles causas de una falla pero no se considera un paro de la máquina el módulo 2 el módulo 2 ya incluye el abasto de algunos spare parts de los elementos que la auditoría nos arroje que necesitan de un reemplazo por desgaste por lo que ya se puede considerar de un paro de máquina y finalmente el módulo 3 el módulo 3 ya es un mantenimiento un poco más agresivo ya incluye por ejemplo un cambio de capacitores o alguna reparación para para prevenir alguna falla que necesite ¿no? entonces con estos módulos de mantenimiento vamos a lograr que se tenga un mayor rendimiento en el ciclo de vida ok si recordamos en la primer gráfica el ciclo de vida del producto teníamos una curva que iba hacia abajo conforme iba pasando el tiempo con este esquema de mantenimiento haremos que la curva se asemeje más a una línea plana garantizando la eficiencia y el valor del equipo durante toda su vida útil por ejemplo una vez que analicemos la calidad de la alimentación y condiciones donde se encuentra el equipo podemos identificar el desgaste que tendrán los capacitores y hacer un plan de mantenimiento personalizado para cada cliente bueno entonces ahora para explicar la auditoría comencemos con la auditoría que la auditoría es la pieza fundamental del plan de mantenimiento ok entonces ¿cómo se va a realizar la auditoría? es por un técnico de Danfoss realiza la visita a las instalaciones del cliente y realizará un levantamiento general de toda la base instalada obtendrá datos como descripción a detalle de los drives condiciones en las que se encuentra la instalación y los datos de la carga que estén sometidos los variadores de acuerdo a los datos que se obtenga de esta auditoría se realizará el plan de mantenimiento que aquí en Danfoss los catalogamos en tres tipos está estándar está heavy y extreme ¿no? los cuales dependen de las condiciones en las que se encuentren los inversores los resultados que nos dé la auditoría va a depender del plan de mantenimiento que se le otorga al cliente como por ejemplo de regreso a la analogía del carro ¿no? si tenemos un auto que lo manejamos por la ciudad va a presentar un desgaste mayor debido a que estamos encendiendo y apagando el motor continuamente podemos tener problemas por ejemplo con la marcha igualmente vamos a tener un consumo mayor de gasolina por lo que habrá que revisar los filtros más seguido entonces con ese trato se entiende que le estamos dando un uso rudo y por lo tanto necesitaremos de un mantenimiento frecuente para que no nos vaya a dejar tirados en la peor de las situaciones ¿no? por otro lado si estamos usando un carro para autopista pues si va a necesitar su mantenimiento pero no será un mantenimiento tan agresivo como si lo tuviéramos en ciudad ¿ok? la idea principal de la auditoría es clasificar correctamente los equipos de acuerdo a su operación y condiciones ¿vale? entonces ahora veamos los pasos que se hacen para llevar a cabo la auditoría ¿vale? pues como lo vimos en la minita anterior el técnico de Danfoss visita las instalaciones del cliente y completa la lista de verificación esto es un formato trae una checklist donde va checando él todo lo que se requiere para poder hacer una correcta auditoría ¿ok? una vez que el técnico haya concluido el levantamiento envía esos datos al coordinador interno que en este caso pues sería Daniel aquí que está presente y Daniel o alguno de nosotros seguramente también yo nos encargaremos de vaciar los datos en un formato que les presentaré más adelante ¿ok? y una vez que se analicen los datos una vez que los datos hayan sido analizados se les presentará más adelante y una vez que se analicen los datos se indicará el plan de mantenimiento personalizado y adecuado para ese cliente ¿ok? todo este todo este plan de mantenimiento incluirá los tres módulos de reparación módulo 1 módulo 2 y módulo 3 dependerá el tiempo que se haga cada módulo el tiempo que estuvo cada módulo se dependerá de las condiciones que haya arrojado la auditoría es importante también aclarar ahorita que tanto la auditoría como los trabajos en sitio los realizará un técnico de Danfoss esto pues para garantizar que se haga un trabajo correcto y que el cliente no se quede con la duda si se está llevando bien a cabo o algo ¿no? también todas las partes que se cambien del drive todas las spare pads que se y todos los trabajos de mano de obra todo va con 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 garantía ¿no? para que no haya problemas con eso ok entonces este es un formato para con el que se completará los datos obtenidos del levantamiento como pueden ver pues se ingresan los datos específicos de cada variador desde su línea si es BLT o BACON el lugar en el que se encuentran instalados su capacidad de potencia y de corriente los grados de protección IP el año en el que fue este manufacturado ese equipo también un riesgo de que quede pueda que llegar a quedar obsoleto por su año de fabricación si está en una este si está en un en un proceso crítico o si la y en la condición en la que se encuentra si está en una condición regular si está más o menos bien o de plano hay que hacerle algo de volada entonces cuando se tengan todos estos datos podemos cuantificar el riesgo el riesgo de falla que tenga cada equipo y se observa en este ejemplo tenemos todos los datos de la lámina anterior más el tipo de carga que están desempeñando ok tenemos el tipo de carga que desempeña y al final dependiendo de todos estos datos se indica qué tan crítico es su estado y si requiere de una mayor prioridad para prevenir un paro no deseado y por último presentamos los resultados de una forma gráfica para podérsela mostrar al cliente de una manera más visual y el tipo que vea de una forma más visual el tipo de riesgo que podrá minimizar de acuerdo al año ok ahora estos son algunos tipos de plan de mantenimiento que la herramienta anterior nos da como resultado el tipo de plan de mantenimiento que se le presentará al cliente vemos que tenemos los tres ejemplos de cada tipo de mantenimiento tenemos el estándar heavy y extreme ok en el en el mantenimiento tenemos que el módulo podemos ver que lo que se ve en verde con marcado con el número uno es el módulo uno ok los que estarán cambiando son los módulos dos el módulo uno se llevará a cabo cada año cada año se hará una inspección del tipo módulo uno que era como lo vimos antes una inspección visual este algo de limpieza algo para también saber en qué estado se encuentran si algo ha pasado para saber este exactamente qué qué vamos a modificar los que estarán cambiando de tiempo pues son los módulos dos y tres que que podemos observar que por ejemplo en un módulo dos se realiza cada seis años en un plan de mantenimiento estándar cada cada cinco años en un plan de mantenimiento heavy y en un plan y cada cuatro para un plan de mantenimiento extreme ok lo mismo pasa con el módulo tres se van acortando los años dependiendo del plan de mantenimiento es por eso que al inicio les mencionaba que la auditoría es la pieza fundamental del plan de mantenimiento es necesario recabar toda la información información correcta para que se garantice la máxima eficiencia de sus equipos a lo largo de su vida útil vale también en estos ejemplos se considera un plan por ejemplo aquí en este ejemplo tenemos que es desde 2015 hasta 2035 tenemos un plan de mantenimiento de 20 años por lo que se sabrá en qué año se realizarán las tareas de mantenimiento y al inicio del plan de mantenimiento se le entregará al cliente una cotización con los elementos y la mano de obra para el técnico entonces ¿qué ganamos con eso? eso será tanto de módulo 1 módulo 2 y módulo 3 ¿qué podemos ganar dándole al cliente una lista de los elementos que va a necesitar dentro de 10 15 años? pues que él va a poder hacer un presupuesto anticipado vamos a saber exactamente qué pieza vamos a cambiar exactamente qué trabajo se va a realizar y en cuánto tiempo se va a realizar y lo más importante cuánto nos va a costar entonces por eso el cliente le damos la facilidad de que pueda hacer un presupuesto anticipado bueno entonces la herramienta una vez que se haga la auditoría finaliza todos los trabajos y qué nos va a cubrir el contrato de qué nos cubre entonces aquí podemos ver los principales puntos que se incluyen en la cobertura del plan que son reparaciones o reemplazo de variadores de frecuencia instalados esto dependerá de las condiciones marcadas por el técnico que realice la auditoría el reemplazo de variadores de frecuencia o componentes obsoletos con unidades actualizadas tipo exchange el reemplazo de equipo completo si no es posible repararlo actividades programadas de mantenimiento predictivo preventivo como lo vimos pues están se pueden calendarizar de acuerdo al cliente podemos calendarizar los paros emisión de forme por cada revisión realizada eso es muy importante una herramienta muy útil ya que cada que el técnico realice una visita haga algún trabajo se le entregará un reporte con lo que el técnico hizo y aparte algunas recomendaciones que él pudo haber observado en su estancia ahí en el sitio ok también se suministran los variadores de frecuencia arrancadores suaves y opciones de respaldo para acciones correctivas y pues como lo dije anteriormente muy importante todos los elementos y trabajos realizados van con garantía ok bueno entonces hablemos ahora del mantenimiento o análisis detectivo ok dentro de la auditoría se encuentra también a lo que en Danfoss llamamos análisis detectivo que es la identificación de un producto que está propenso a una falla vale entonces lo que quiero mostrar en este gráfico es como es que un un equipo llega al final de su vida útil y que necesita de un servicio ok o sea es cuando por ejemplo un equipo presenta una falla y como se va a ir deteriorando hasta que deje de funcionar o algo pase entonces todo comienza cuando se inicia una falla continúa con una detección ultrasonica que pues en la mayoría de los casos bueno generalmente es imperceptible para nosotros no sabemos qué está pasando no se escucha nada no se ve nada pero pues algo está pasando entonces aquí podemos llegar a pensar que pues no ha pasado nada pero sin el cuidado adecuado no seguirá se seguirá desgastando el equipo hasta que podamos notar una vibración después si seguimos sin hacer nada llegará un punto en el que se notará un ruido que podamos escuchar se volverá caliente al tacto tendremos pérdidas mecánicas y de ahí derivado todo de lo anterior se irá extendiendo por todo el equipo hasta que nuestro equipo colapse entonces el mantenimiento detectivo que nos hace pues que muchas cosas pudieron haber pasado ahí nunca nunca supimos que que pudo haber pasado como en el ejemplo de del lugar maldito que les comenté pues ahí que se debió de haber hecho pues un análisis de todo su sistema no entonces cuando algo falla es entonces cuando recibimos muchas llamadas de personal de mantenimiento que nos dicen que el problema es el drive y que el problema nuevamente es el drive y que eso es lo que hace que su proceso esté detenido ok nos llaman debido a que el drive no está funcionando y a nosotros nos preocupa no pero en algunas ocasiones no ven que el drive no trabaja solo no no es una unidad independiente de todo el sistema sino que tenemos tenemos este muchísimos este componentes incluidos en el sistema tenemos transformadores tenemos filtro de armónicos tenemos el motor tenemos los cables tenemos la calidad de la alimentación tenemos campos electromagnéticos la temperatura la humedad bueno tenemos un millón de variables ahí es aquí donde entra el análisis detectivo ya no solo se analizarán las condiciones del variador de frecuencia el cliente para hacer este análisis el cliente pues nuevamente recibe una visita del técnico de Danfoss y realizará un análisis desde sacar el equipo para ver en general cómo se instaló la unidad en dónde se instaló si estaba funcionando correctamente o no y de todo el sistema necesario para solucionar el problema se analizará la calidad de la energía la instalación eléctrica la compatibilidad electromagnética se hará un análisis al motor el sistema de ventilación el circuito intermedio la unidad inversora la unidad rectificadora y la unidad de control es decir se analizará cada parte externa del drive como cada parte interna del drive ok entonces la calidad de la energía bueno ahora les voy a hablar un poco más de cómo o qué medidas se hacen de cada elemento que hace ratito les hablé la calidad de la energía este ahorita pueden ver son gráficas aleatorias ok para que no no juzguen de quién son esas gráficas entonces este se hará un efecto de en el espectro de la frecuencia que nos dará lectura de las armónicas sus niveles de total harmonic distortion de voltaje de corriente se analizarán que esté dentro de los límites permitidos se analizará también la energía de entrada que no exista un desbalance tanto de corriente como de voltaje entre las fases y también un chequeo del análisis de su sistema de tierras que esté trabajando de forma correcta vale el análisis del motor podemos ver el funcionamiento del PWM hacia los motores analizar el comportamiento del motor a variaciones de voltaje y corriente que no exista fuga a tierras y este de alguno y que también un análisis del índice de polarización y absorción para medir la calidad del aislamiento del motor vale ventilación forzada se verificará el correcto funcionamiento de los ventiladores en el gabinete que pues me ha tocado ver que en algunas ocasiones están conectados al revés en lugar de estar aventando aire están succionando aire se sorprenderán que es más común de lo que parece pero este también se se revisarán los filtros que no estén tapados que no estén llenos de polvo que tenga que pueda respirar el equipo que pueda disipar todo el calor que está produciendo el circuito intermedio aquí veremos que que los capacitores y los filtros estén funcionando de forma correcta que no tengamos un voltaje rizo excesivo que todo esté en los límites de operación del equipo adecuados que no tengamos ahí este ruido excesivo o una mala señal que algún que los filtros no estén funcionando de forma correcta la unidad inversora también se analizará en el espectro de la frecuencia en la calidad de los armónicos que estemos dentro de las especificaciones también analizarán el circuito de disparos que los IGBTs estén trabajando bien que estén disparando de forma correcta que todo que todo trabaje de acuerdo a como deba de trabajar en la unidad rectificadora igualmente un análisis de de armónicos que no estemos metiendo ruido al sistema también se revisarán los CCR o diodos depende del equipo que estén trabajando de forma correcta que tengamos un buen trato de una buena rectificación de de la del voltaje tenemos también la un un chequeo de la unidad de control en la unidad de control que vamos a revisar pues se revisa que las señales de entrada y salida estén bien conectadas bien configuradas que tengamos el voltaje correcto porque también se puede llegar a me ha llegado el caso que confunden este alterna y directa y se vuelan las entradas también si tenemos fuentes de alimentación de corriente directa externas pues revisar que estas fuentes de alimentación tengan un un voltaje un voltaje estable que no tengamos pulsos parpadeos que nos puedan dañar el equipo también este se revisan las conexiones que no tengamos falsos contactos la calidad de los pines que no estén ya todos este machucados que no estemos haciendo un buen contacto porque pues en el peor de los casos no recibiremos en el mejor de los casos no recibiremos una señal y en el peor pues podemos hasta quemar el equipo si no tenemos bien apretadas las terminales también se hace un un este análisis térmico con cámara termográfica podemos si tenemos dos equipos iguales como podemos ver aquí están desempeñando la misma carga tienen el mismo motor son de la misma capacidad pero podemos ver que uno se está calentando de más que el otro entonces ahí debemos de poner el foco en decir oye que está pasando en este algo tiene mal algo está mal configurado en la instalación hay algo diferente que nos está haciendo que está haciendo que este equipo se caliente de más también revisar que todas las conexiones de las protecciones estén correctamente apretadas porque como sabemos si no están bien apretadas pues va a empezar a vibrar se calienta y se quema también lo mismo vamos a hacer con el motor ok ahora como resumen de de cómo se hace este el plan de mantenimiento como nosotros lo realizamos en conjunto con con el con el cliente entonces en primer lugar se realiza la auditoría que como lo comentaba es la parte fundamental debemos de sacar los datos correctos y el mayor número de datos de cómo está el comportamiento de los equipos ok entonces con eso vamos a recomendar el plan de mantenimiento que va a estar basado en las condiciones que se encuentren el técnico el técnico pues va a llenar un checklist que que tiene tiene que ir llenando paso a paso todo lo que se le indique para que tampoco haya errores de que también se le pasó este checar este este elemento entonces tiene que ir llevando un orden que va que está marcado después una vez que se hace la auditoría tenemos que el técnico envía los datos a la auditoría al sitio y con el plan con la auditoría pues este trabajamos en el plan de mantenimiento recomendado entregamos el presupuesto y la cotización de los servicios como les comentaba ahí ya se incluye los precios de de los elementos que se van a cambiar como la mano de obra para que pueda tener un presupuesto anticipado antes de que se haga algún trabajo de mantenimiento ok entonces una vez que están de acuerdo de acuerdo a ambas partes se coloca la orden y una vez que se coloque la orden el el cliente recibirá inspecciones de mantenimiento a la medida spare parts de reemplazo antes de cualquier falla extendiendo el ciclo de vida vendrá ok todo esto todos estos trabajos como les comentaba los va a realizar un técnico de Danfoss por lo que el cliente tendrá la confianza de que se está realizando un buen trabajo y por último cada cada este cada que el técnico haga una visita o algún trabajo se le entrega al cliente un reporte el reporte pues contendrá un informe de las condiciones del equipo los trabajos que se realizó algunas recomendaciones que el técnico pudo haber visto y que hay que tomar en cuenta para la siguiente la siguiente visita y con todo esto pues hace posible la planificación del mantenimiento a largo plazo ok y como conclusión tenemos tres este tres puntos importantes ok el primero pues reducir el riesgo de falla y degradación temprana esto porque pues vamos a estar cambiando este las partes del drive vamos a saber exactamente dónde y cómo están instalados qué partes están se están haciendo entonces vamos a tener un foco en el equipo que presenten una falla o algún riesgo y pues vamos con eso a alargar todo su ciclo de vida en segundo lugar también mejoramos la eficiencia operativa debido a que como se hizo en conjunto este plan de mantenimiento pues se pueden calendarizar los paros podemos calendarizar los paros sabemos qué pieza se va a cambiar sabemos cuándo se va a cambiar cuánto nos costó esa pieza cuánto va a costar cambiarlo y también cuánto tiempo nos va a tardar cambiar esa pieza ok entonces con eso logramos que calendarizar los paros y hacer un paros de de muy de corto tiempo en lugar de hacer un paro y ver y después analizar qué está pasando con el drive entonces como tenemos todo el historial ya analizamos este todo cómo están las condiciones operativas y ambientales del equipo entonces podemos adelantarnos a una falla y como punto 3 pues preservamos el ciclo de vida de su variador de frecuencia eso pues llega como como en el punto 1 que se va a ir actualizando se van metiendo este mejores componentes o este componentes nuevos que debido a un a una mala alimentación que muchas veces pues no es no es culpa ni del cliente sino la alimentación ya nos llega o con parpadeos o con este o desbalanceada entonces una de las de las claves de este plan de mantenimiento es conocer todas esas esas situaciones y con eso pues podemos preservar el ciclo de vida y y hacerlo hacerlo más más largo ok entonces este Rosy si me puedes apoyar otra vez a lanzar la una pregunta esta va a ser la misma pregunta del inicio para saber si si de alguna alguna forma cambiamos la la percepción de la de la gente si ahora captamos bien el mensaje ok 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 Gracias. Gracias. Entonces, me gusta que se haya adaptado un poco más la idea, que es necesario mantener un plan de mantenimiento continuo a los equipos. Bueno, entonces para concluir, pues hablar que aquí en México, en Danfoss, México, tenemos la planta principal, los headquarters de Danfoss, México, están ubicados en Apodaca, en Nuevo León. Y también tenemos oficinas en la Ciudad de México. Ahora, Dani, si me apoyas con las dudas, algunas dudas que hayan surgido, ¿cómo podemos ayudarles? Hola David, claro, muchas gracias. Mira, aquí hay una pregunta bien interesante del ingeniero Adrián. Adrián, Kurtade, dice que para un equipo bien seleccionado e instalado correctamente, ¿cuál es la vida útil estimada? No, perdón, no te escucho. Ok, nuevamente. El ingeniero Adrián Kurtade pregunta que cuando un equipo es correctamente instalado y bien seleccionado, ¿cuál es la vida útil que se estima? Ok, sí, sí, como haciendo el ejemplo del primer escenario, que tenemos condiciones normales de operación, que tuvimos los cuidados de tenerlo en un buen gabinete. Y también depende mucho de la carga, que no sea una carga demandante, pues, y le estamos dando su mantenimiento de limpieza y cambio de ventiladores y todo eso se tiene en cuenta. Correcto, sí, como lo comentas, nos ha tocado ver también equipos que tienen mayor a 15 años de vida de operación o 20 años nos ha tocado ver. Y aquí el tema es que a veces se vuelven obsoletos y pues hay que emigrar, pero depende mucho las condiciones de instalación. Creo que nosotros tenemos un estimado que va entre 10 a 15 años teniendo una buena instalación y buenas condiciones de operación, buena configuración y un plan de mantenimiento adecuado, pero puede resultar más, ¿no? Todo depende mucho de cómo lo estemos cuidando a este equipo. Sí, exactamente, y con este, el objetivo de este Dry Preventive Maintenance es, como en el ejemplo que pusimos, tenemos un plan de 20 años, es alargar la vida útil hasta 20 años, ¿no? Correcto. Otra pregunta que está muy interesante es relacionada a la temperatura, ¿no? Me comentan que cuál es la temperatura ideal para poder trabajar, la temperatura ideal en un cuarto de control, cuál sería la ideal para trabajar un equipo. En el cuarto de control, la mayoría de sitios a los que yo he encontrado y no presentan fallas de temperatura, pues es, este, tienen 18, 20 grados en el cuarto de control, ¿no? Obviamente tienen aire acondicionado, tienen también mucho cuidado con las, con la ventilación forzada al gabinete, que los filtros les dan un mantenimiento, este, un mantenimiento muy, muy seguido. Y a mí me ha tocado, por ejemplo, en la cerilla, se tiene afuera, tenemos 45, este, 40 grados afuera, todavía, pues, suman el calor de las, de las, este, de los hornos y toda la maquinaria, y adentro del cuarto de control están a 18 o 20 grados, o sea, está frío. Correcto. Sí, al final, también, si tú revisas nuestras guías de diseño, podemos encontrar que la temperatura de operación máxima con la cual podemos trabajar nuestros equipos anda hasta máximo 50 grados centígrados. Sin embargo, pues, sí se recomienda tener temperaturas menores a 30 grados para mantener y incrementar la vida útil, ¿no? Sabemos que podemos trabajar a temperaturas extremas, pero muchas veces eso ocasiona que exista una pérdida de potencia en el mismo equipo y, por supuesto, también una degradación en el mismo, ¿no? Entonces, si queremos mantener una, una, un buen tiempo de vida útil en el mismo, pues se sugiere que las temperaturas estén, como tú comentas, ¿no? Bueno, 20, 20 grados sería una temperatura ideal. Sí, sí, correcto. Ah, otra pregunta también, ¿in qué interesante? El ingeniero Carlos Vladimir, él comenta que tiene equipos instalados en embarcaciones pesqueras y dice que cuenta con problemas, ¿no? Muchos problemas en la parte de los ventiladores, ya que se sulfatan o muchas veces se le dañan. Ajá, ¿y cuáles son las sugerencias? ¿Qué sugerencias o qué recomendaciones? ¿Qué recomendaciones podemos darle, no? En primero, pues, debería de tener considerado un cuarto aislado debido también a como está en puerto, la humedad va a estar, este, va a haber muchísima humedad en el ambiente donde se encuentra. Entonces, habrá que tenerse cerrados. A mí me ha tocado también que tienen, este, en este tipo de ambientes donde hay una alta humedad tienen, este, deshumificadores, ¿no? Pero, este, entonces, como lo comentaba también en la plática, la auditoría es algo muy importante, ¿no? Este plan de mantenimiento se basa mucho en la auditoría, en la calidad en la que se realiza la auditoría. Es por eso que el técnico que hace la visita no lo hace al aire, sino se le hace una guía para que, para que lleve a cabo todos esos, esa información se la lleve. Y, en tu caso, pues, sería, este, pues, tomar en cuenta mucho la humedad y tener también, este, el calor que se pueda generar en el sitio, ¿no? Claro, claro. Como tú comentaste, es importante tener también un control ahí de humedad. Sabemos que los ambientes en la área marina, pues, son los más agresivos que podemos encontrar, ¿no? Dentro de las ventajas que tienen nuestros productos es que, por la parte de las tarjetas electrónicas, contamos con un barniz dedicado, que le llamamos 3C3, con el cual podemos cubrir esas condiciones extremas, ¿no? Respecto a la parte de ventiladores, sabemos que, pues, son los equipos que están, o la parte del variador que está expuesta y que normalmente está en constante contacto con el ambiente, pues, es el que va a sufrir un poco más nuestras condiciones. Sin embargo, si utilizamos estos deshumidificadores, como lo comentas, pues, podemos hacer que se incremente la vida útil de este mismo accesorio, de este mismo ventilador, y evitar que tenga esa corrosión. O tener un buen plan de mantenimiento, buscando la manera de hacer el reemplazo adecuado, reemplazo planificado, con el fin de evitar que lleguemos a un problema de un paro no programado, ¿no? Exacto. Si también, pues, como lo comentaba, depende mucho de las condiciones en las que se encuentre, el tipo de mantenimiento que hay que darle a los equipos, ¿no? Si tenemos unas condiciones muy duras, si le estamos dando un uso muy rudo, pues, tenemos que poner más foco en el mantenimiento continuo del equipo, ¿no? Y preventivo también. Correcto. Bueno, aquí otra pregunta también interesante del ingeniero Emerson. Dicen, ¿condiciones ideales? ¿Queda la vida útil? ¿Condiciones ideales de instalación? ¿Condiciones ideales de programación? ¿Cada cuándo se recomienda hacer este diagnóstico del mantenimiento? El mantenimiento, supongo que se refiere al mantenimiento detectivo, ¿no? Sí, el mantenimiento preventivo, ¿cada cuándo sugeres? Al fin, que tengamos unas condiciones ideales de instalación, de programación, ¿cada cuándo sugerimos que se haga este diagnóstico, no es de mantenimiento? Pues, podemos tomar el ejemplo del plan de mantenimiento estándar, que, por ejemplo, cada año se realiza una inspección visual, no tanto meternos a cambiar piezas, ¿no? Sino una inspección visual en la que hagamos la limpieza, veamos si algo está fuera de lugar, si algo está calentándose de más, si tenemos algo diferente o si se agregó algún elemento. Tomar esas precauciones y ya después, depende de la aplicación que estemos o de las condiciones en las que estemos trabajando, ver ya cada cinco, cada ocho años realizar cambio de partes, ¿no? Pero, pues, depende de cómo lo estemos nosotros tratando a estos equipos. Claro. Esa pregunta también es bien interesante. Digo, al final, podemos, y casi siempre en todas las inversiones o cuando adquirimos un variador, pues, tenemos las mejores condiciones, ¿no? Tenemos una buena condición de instalación, tenemos a lo mejor unas buenas condiciones de programación, las protecciones correctas y perfecto, ¿no? En ese momento, en ese momento del tiempo, podemos definir que el plan de mantenimiento, tal vez de reemplazo de ventiladores o reemplazo de partes como capacitores, pues, se va a extender a lo mejor a cinco, siete o diez años después de la operación. Sin embargo, sí se recomienda que el mantenimiento o la inspección esta del módulo uno se haga año tras año, porque nos ha tocado ver que vamos una segunda ocasión a ver este mismo equipo y, pues, nos encontramos que posiblemente el clima con el cual tenían refrigerando el equipo, pues, se dañó y no se reemplazó. O nos encontramos que tal vez los filtros del gabinete se saturaron de polvo, ya no tienen la misma correcta ventilación y el gabinete incrementa la temperatura ambiente, ¿no? La temperatura del mismo. La carga puede incrementar, la carga a lo mejor con la que originalmente iniciamos era una carga del 60%, se incrementó la producción, subió a un 80, un 90%, entonces, todos estos factores, pues, van haciendo que los cambios de componentes, como lo son ventiladores o capacitores, pues, se vayan reduciendo de acuerdo a esas características, ¿no? Entonces, sí, sí, aunque tengamos las condiciones ideales durante el inicio de la instalación del equipo, sí es recomendable tener una inspección anual, porque ahí nos vamos a dar cuenta si las condiciones se mantienen originales a como se instaló o si cambiaron. Y si cambiaron, bueno, se les presenta nuevamente otro plan personalizado de acuerdo a estas nuevas condiciones. Ok, otro, otro aquí, ingeniero, Smith Martínez, él comenta que trabaja también en salas de bombeo, donde la humedad es bastante alta, y bueno, y comenta que cuál es, cuál sería la vida útil sin darle mantenimiento a esos equipos que están en estas salas de bombas, y qué tipo de recomendaciones podríamos darle para alargar la vida útil de los mismos. Sí, pues, este, me tocó, un equipo recién instalado no duró ni el año, por lo mismo de la humedad, no se tomó ni, no se pusieron ni tarjetas barnizadas, no se tomó en cuenta que el cuarto tenía que estar muy bien cerrado por cuestiones de la humedad, entonces, ni un año duró un equipo nuevo e instalado, ¿no? O sea, toda la instalación fue nueva, y también la calidad de la energía ahí era, pues, estaba en condiciones deplorables, y no, ni un año me duró ese equipo. Entonces, si las condiciones son así de duras, hay que tomar en cuenta, este, qué tipo de protección vamos a usar primeramente en el equipo, ¿no? No podemos poner un grado de protección IP 00, donde sabemos que hay un, este, un alto índice de humedad, altas temperaturas. Entonces, como recomendaciones, o bueno, una vez que vimos lo que había pasado, pues, sí, lo primero que le dijimos, oye, ponte un buen cuarto de control, ¿no? Pues, ponle aire acondicionado, ves que está toda la humedad aquí, también, pues, pídete las tarjetas barnizadas con la protección adecuada, los cables también deben de ser, este, tratados con cuidado. Es lo mismo, ¿no? También tener ahí, este, el aire acondicionado, que la ventilación a los gabinetes esté funcionando, porque como lo dije, algunos no, parece muy obvio, ¿no? Pero algunos ventiladores en los cuartos de control, o en los SM, están conectados al revés, en lugar de estar sacando el aire, están, este, metiendo el aire caliente. Entonces, sí, es, este, a veces parece que no, parece que nada más es como llegar, instalarlo, echarlo a andar, y ya va a funcionar para siempre. Pero, sí, son, hay que tomarle muchas precauciones en las, en los cuidados que se llevan, y en el mantenimiento, ¿no? Correcto, correcto. Otra pregunta también interesante, vemos que, veo que el tema de la humedad es algo bastante cotidiano, ¿no? Que nos estamos encontrando, que el ingeniero Ángel Flores también comenta que, eh, él tiene unas condiciones donde hay un 95% de humedad y una temperatura de 30 grados centígrados de ambiente, ¿no? Que, él, él pregunta que si recomendaríamos un, un grado de protección IP54 para el variador. ¿Cómo? Es que no te entendí. O sea, poner un variador con un grado de 74. ¿Con IP54 sería suficiente para poder trabajar en condiciones ambientales donde tenemos 95% de humedad y temperatura ambiente de 30 grados centígrados? Pues también depende del gabinete en donde lo vayamos a instalar, ¿no? Si no, lo vamos a dejar, porque si lo dejamos afuera, no, no nos va a aguantar ese, ese equipo. Pues sí tendríamos que meterlo a un, a un, este, a un gabinete ya con un ambiente controlado adentro del gabinete para que no tengamos la humedad, ¿no? Sí, correcto. Aquí lo importante es tratar de hacer una separación entre el equipo versus el ambiente en lo que se encuentre. Si es muy húmedo, tratar de, como te dices, o meterlo dentro de un cuarto donde controlemos esa humedad o un gabinete donde podemos controlar esa humedad para poder mantener la vida útil del mismo. Sabemos que el IP54 sí es una, una protección bastante interesante, pero al final no es una protección 100% que pueda cubrir las cuestiones de la humedad. No sabemos que siempre va a haber filtraciones, entonces, como tú comentas, si es siempre recomendable un gabinete o, o, o aislarlo en, en un cuarto de, de control, con las condiciones ideales, ¿no? Ok, otra pregunta también interesante, del ingeniero Luis Tostado, pregunta del tema del cableado, que hablaba de, que va desde el variador hacia el motor, ¿cuáles son las afectaciones que podemos tener al utilizar un cable no apantallado? ¿Un cable no apantallado? Bueno, pues, primeramente la, el beneficio que tenemos con el cable apantallado es que vamos a cancelar los campos magnéticos que se puedan producir por, por el, por el, este, efecto de la corriente que va pasando por todo el, por todo el, este, el espacio, ¿no? También a las distancias, pues, sabemos que mientras más distancia, pues, estamos agregando mayor impedancia en, en el sistema, ¿no? Entonces, el, el aterrizamiento de los, de la, de los cables es, es importante para minimizar el ruido, que tengamos, por ejemplo, la, las ondas de PWM que nos lleguen correctamente al motor, no metamos ruido excesivo al, al motor, no creemos ahí campos electromagnéticos excesivos al, al variador. También, este, muchas veces, también me ha tocado que en el cuarto de control está el cable del motor y, y todo, todo hecho rollo abajo, ¿no? En la parte de abajo, o sea, no, no lo cortaron y, y no lo pudieron haber pelado para reducir la distancia del cable. Entonces, todo ese efecto que se está haciendo en la parte de abajo, que está enrollado al, en la parte baja del, 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 del gabinete, pues, nos va a perjudicar tanto en señales de control, o sea, todas las señales de control de bajo voltaje 24 o señales analógicas, pues, vamos a tener una lectura errónea, ¿no? Correcto. Sí, además, eh, sabemos que al final, como comentas, el, el cable apantallado, además de, 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 de los efectos que tú comentaste, también es el tema de los, ah, ruidos, ¿no? Ruidos electromagnéticos que pueda generar el mismo, porque al final también se comporta como una antena este mismo cable, ¿no? Es importante también, eh, señalar que esa es una de las ventajas de poder utilizar cables apantallados, que minimizas ese, ese efecto de, 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 la interferencia que pueda existir desde el cable hacia el ambiente. Ah, otra pregunta que es interesante también del, del ingeniero Rosendo Hernández, eh, pregunta que si este plan de mantenimiento puede ser para solo un equipo, o si tiene que ser un grupo de equipos. No, sí, puede ser este, para la cantidad de equipos que se necesite meter en el plan, ¿no? Puede, depende de, si el cliente quiere meter todos, hasta, por ejemplo, el motor que mueven las escaleras eléctricas, eh, se mete, ¿no? Ya es cuestión de, del, del cliente que, qué, qué equipos desea el, el meter en el plan, pero no, no hay restricción de cantidad de equipos, ¿no? Se pueden meter los más importantes o completamente todo el, todo el, este, el conjunto que esté en la planta, ¿no? Correcto. Correcto, David. Sí, como comentas, al final, este, este plan de mantenimiento que estamos ofertando no es exclusivo a mínima cantidad de equipos, ¿no? Tú dices, sabes que requieres 10 equipos para poder iniciar este plan de mantenimiento, ¿no? Todos los, todos los equipos sabemos que para, para, todos nuestros clientes son importantes, siempre manejan algún proceso crítico, puede ser desde uno, desde un, desde un equipo se puede presentar ese plan. Y, pues, es con la idea de que, al final, ustedes, eh, sientan la confiabilidad de que el producto va a estar trabajando al 100% en su aplicación, y no van a tener esos paros no programados que al final nadie desea, ¿no? Entonces, eh, no hay limitante en, 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 en la adquisición de estos planes de mantenimiento. Vamos a ver qué, qué otra pregunta puedo encontrar por acá. Gracias. Si aquí el ingeniero Luis Castañeda pregunta, por ejemplo, dice, para el FC300, ¿qué kit de mantenimiento recomiendas? ¿Y cada qué tiempo se hacen estos recambios? Bueno, pues, eh, hay varios, este, kits de, 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 de spare parts que se hacen para cierto tipo de, de equipos, ¿no? Entonces, eh, de, de BLT tenemos, independientemente sea 202, 102, este, 302, están los kits de, tanto de ventiladores, eh, banco de capacitores, está la tarjeta de disparos, o sea, toda, eh, depende del, del mantenimiento que tú le quieras dar, o si se te dañó alguna pieza, pues existe el, el, el expert para adecuado, ¿no? Y, 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 en cuanto al tiempo, pues, es que depende de tu aplicación, o sea, como te comentaba, cada año es muy, es mejor estar revisando tu equipo cada año para ver si no está presentando alguna falla, y si está presentando alguna falla, pues adelantarte a que tengas que parar la producción por, porque se descompuso sin, sin haberlo sabido, ¿no? Entonces, este, si seguimos las, las recomendaciones o le damos un cuidado más o menos bueno al equipo, pues, no sé, cada, cada cinco o seis años cambiar ventiladores y cada diez años los capacitores, ¿no? Correcto, al final, estos planes no son exclusivos a una sola línea, ¿no? Este plan es para, como lo comentaste en la primera slide, abarca toda nuestra línea de productos BLT, BACON, eh, y, pues, bueno, no importa tampoco la cantidad de equipos, y respecto a los kits de mantenimiento, bueno, tenemos definidos de acuerdo al, al, al portafolio que sean, o sea, si es un 100, si es un 200 o si es un 302, que al final esta información se presenta al final, ¿no? En el reporte de plan de mantenimiento, que es donde ya se te entregan, pues, información de la misma aplicación, las condiciones de operación, condiciones ambientales, y con base en esta información se te sugiere los tres módulos que, que, que mostraste ahí, David, se sugieren esos tres módulos, y dentro de esos tres módulos vienen las piezas de recambio, ¿no? Y ahí vienen los kits que se requieren para poder darle, o incrementar la misma vida útil de estos mismos. Eh, otra, otra pregunta también interesante aquí del ingeniero Adrián Curtade, eh, dice que si, pregunta que si hay algún otro elemento que se reemplace, que se reemplace de forma preventiva, además de los ventiladores y el banco de capacitores. Por ejemplo, si tienen alguna corrosión las tarjetas, y con una limpieza no se puede, no se quita la corrosión, y podemos empezar a afectar el aislamiento de los, de los elementos, pues, también se considera, se consideraría reemplazarlo, la barra del bus de DC también, este, algunas veces se llena de corrosivo, y obviamente su resistencia cambia, y cambiando su resistencia, pues, tenemos un efecto, ahí, este, en cadena, ¿no? Claro, esta creo que es una pregunta bien interesante, porque al final nosotros nos estamos enfocando a los elementos de mayor desgaste, ¿no? Como lo son ventiladores y capacitores. Pero al final, dentro de la inspección que se hace anualmente, y la revisión del equipo, pues, también se, 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 eh, identifican las, las condiciones en las que se encuentran, tanto los cables, como los elementos de SCRs, IGBTs, tarjetas electrónicas, tanto de potencia como de control, y por supuesto que en el mismo reporte, si se encuentra alguna desviación dentro de estos elementos, pues, se sugiere el, el cambio, ¿no? Eh, 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 pero al final, al final esto depende, esto es al final del reporte, ¿no? Como, como encontremos estas condiciones del, el equipo, ¿no? Sí, dependerán de la auditoría, y como es un punto del análisis detectivo, que, pues, analizamos tanto partes externas al drive, como las partes internas, la unidad rectificadora, que esté trabajando bien, que los disparos se hayan hecho bien, podemos tener también ahí, como lo comentas, un, una mala operación de algún IGBT, de algún SCR, pues, se pone en el reporte, y se cambia. Sí, aquí el ingeniero David Trujillo, también pregunta que, en la línea VACON, ¿cuál sería la potencia mínima para el plan de mantenimiento? Pues, desde el más pequeño, o sea, un VACON 20 de un cuarto de caballo, puede entrar al, al, este, al plan de mantenimiento, hasta un system drive en conjunto de, de los, dos megawatts, o dos, este, megawatts que, que platicaba, ¿no? O sea, no hay restricción de, 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 por, por tamaño, o por capacidad. Correcto. Sí, al final, pues, no, no hay restricciones, ¿no? Este plan, como tú lo comentas, se abarca toda nuestra línea de productos, se abarca todas las potencias, y, pues, va a depender de, de qué tanta criticidad tenga el cliente con esa aplicación en sí, ¿no? Porque esa es la parte, es la más, es la más importante. Sí, sí, todo, este, todo va enfocado a, 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 a los paros, este, al menor número de paros en aplicaciones críticas, ¿no? Y aquí también hay otra pregunta bien interesante, el ingeniero Martín Acedo, comenta que, él, dice, un variador Danfoss que tiene ya 20 años de operación, ininterrumpida, sigue funcionando bien, y pregunta que, ¿qué elementos estarían en riesgo de falla? O si, si ese producto ya se consideraría obsoleto. Pues, si, si sigo operando bien y, y lleva 20 años y no has tenido ningún problema, pues, ni le muevas, ¿no? Porque luego hasta le movemos y, y descomponemos las cosas. Pero sí, o sea, si ya sigo funcionando bien, el, hay que darle siempre su mantenimiento, limpiarlo, este, ver ahí su log de, de alarma, saber de dónde puede estar cojeando el equipo, pero no sé si tú no requieres que esté actualizado el equipo o no requieres de funciones adicionales a lo que te está dando ese equipo, pues, yo no lo consideraría obsoleto, ¿no? Obsoleto, obsoleto se le, aquí nosotros lo llamamos cuando, cuando, este, ya no, ya no se fabrican ni siquiera refacciones, ¿no? Ya no hay soporte de, de ese producto, ya, ya está de alguna forma descontinuado. Correcto, es, es, es bien interesante, ¿no? Como el equipo, nosotros estamos hablando de, de 10, 15 años, sabemos que en el mercado hay equipos que tienen más de 20 años trabajando, aquí el ingeniero Martín ya nos, ya nos pasó un dato. Al final sabemos bien que los elementos, pues, que tienen degradación natural, pues, son los capacitores, ventiladores, ¿no? O sea, va a llegar un punto en el cual esos van a ser los puntos más críticos de falla en ese equipo que tiene ya 20 años de operación. Otra cosa importante también sería, sería bueno saber cuál es el modelo, ¿no? Yo creo que aquí, a lo mejor, vamos a entrar en contacto y continuo ingeniero para saber cuál es el modelo del producto que tienes y con base en esto identificar si, si este equipo está obsoleto y si está obsoleto, bueno, decirte qué opciones tenemos ahora, porque puede ser que a lo mejor ya no tengamos refacciones disponibles para reparar a lo mejor ese producto. Y aquí lo ideal sería presentarte a lo mejor un plan de migración, un plan de migración hacia la nueva tecnología. Por supuesto, todo esto bien planificado, ¿no? Que es el producto, en este caso, el RedDry Pro Retrofit, donde sería conocer las condiciones de operación, condiciones del mismo equipo, horas de operación, todos estos datos, entradas y salidas analógicas, la forma en la cual estás trabajando, si es a través de señales duras, si es a través de protocolos de comunicación, todo esto tenerlo bien claro, bien mapeado, para que cuando te ofrezcamos este nuevo plan de migración, pues sea una transición programada y sea una transición que sea muy suave, que no sintamos ese cambio de que, bueno, estoy cambiando de tecnología y muchas veces existe esa desconfianza, ¿no? De que no sé si el equipo que voy a poner, el nuevo, va a funcionar correctamente, va a funcionar exactamente como el equipo que tengo ahora trabajando, ¿no? Entonces, creo que con estos planes de mantenimiento, con estos planes de retrofits, podemos ayudarte a minimizar esos riesgos, no es que al final es eso, es minimizar los riesgos de mejorar, o minimizar los riesgos de la transición hacia los nuevos portafolios de productos. Vamos a ver si encuentro otra pregunta acá. Sí, aquí el ingeniero Jorge Luis Echeverría pregunta que si es recomendable usar las inductancias que tiene el equipo por siempre. Los filtros se refiere. Sí, o puede ser el filtro DC que viene incluido en el equipo. Sí, pues el filtro también su vida dependerá de la calidad de la energía que nosotros tengamos, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que decía que la alimentación contenía parpadeos, ese tipo de parpadeos, o si tenemos voltajes ahí desfasados, pues sí nos va a afectar en el tiempo de vida, pero, pues, honestamente yo no he, este, no he sabido. Fíjate que a mí tampoco me ha tocado ver el cambio de una inductancia. Sin embargo, al final, sí puede existir degradación en la misma bobina, porque al final es una bobina de cobre y que tiene su barniz. Y posiblemente lo que puede afectar es la calidad de energía con la cual estemos trabajando, ¿no? Que existan a lo mejor desbalances de entrada, que posiblemente, lo primero que te vas a encontrar antes de que se dañe un inductor de DC, posiblemente es que se empiecen a dañar los mismos IGBT, los mismos SCRs. De ahí brincamos a la parte del DC, porque al final no va a estar, no va a haber una energía de corriente directa continua, a lo mejor va a estar algo rizada, y eso va a ir degradando la misma vida útil de la bobina. De igual forma, va a ir degradando la misma vida útil de los capacitores. Entonces, es un fenómeno que va afectando no solamente la vida útil de la bobina, del inductor, ¿no? Sino que te afecta SCRs, te afecta también los capacitores. Entonces, es buena ahí la pregunta, ¿no? Y otra pregunta también interesante, del ingeniero Ramón Martínez. Dice, ¿la vibración de elementos cercanos al variador de velocidad afecta el mantenimiento? Sí, sí, eso sí. Si tenemos un ambiente con alta vibración, nos va a afectar desde el apriete de las puntas de conexión de alimentación como las que van hacia el motor, con alta vibración puede llegarse a aflojar esos puntos de conexión, nos va a provocar calentamiento, y en una de esas hasta se quema el equipo, ¿no? Primeramente el equipo, esperemos que al motor no le pase nada. Y también por las vibraciones, pues obviamente las tarjetas internas del drive pueden empezar a aflojarse, puede haber ahí un falso contacto interno del drive, ¿no? O sea, el drive está preparado para eso, para ese tipo de condiciones, pero si está todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo vibrando, pues podemos hacer que se salgan de su lugar las piezas, ¿no? También los cables de control, por ejemplo, en los VLT que son de clemas, se pueden empezar a mover y podemos causar ahí un plan, digo, una falla de falso contacto exacto. Por eso es que en el plan de mantenimiento se considera hacer una revisión visual y de limpieza para cada año, para evitar ese tipo de problemas, ¿no? Correcto, correcto. Sí, es bien importante ese tema de la vibración. Puede ir afectando, como dices tú, desde las tarjetas, de los puntos de conexión de las entradas de control, puntos de conexión de los cables de potencia. Entonces, sí, es un punto vital que al final dentro de este plan de mantenimiento se lleva a cabo, ¿no? Se hace el análisis. Tenemos muchas más preguntas, sin embargo, creo que el tiempo ya se nos está agotando. Y, bueno, quería, yo creo que las preguntas que tenemos acá pendientes por responder, vamos a irles respondiendo en estos días. Se les va a responder directamente ahí a su correo. Rosy, no sé si quieras dar el cierre de esta presentación. Por nuestra parte, creo que fue bastante bueno aquí platicar un poco con ustedes relacionado a los planes de mantenimiento, que muchas veces, pues, no los tenemos en cuenta, porque simplemente adquirimos un equipo, lo ponemos a trabajar, y muchas veces se nos olvida que lo tenemos ahí, ¿no? Entonces, fue muy buena la presentación, David. Muchas gracias por el apoyo en esto. Gracias a ti. Y porque tenemos todavía muchas preguntas por responder. Sí, igual en esta última dejamos nuestro contacto, nuestros correos, por cualquier otra situación que quieran, de acuerdo a este plan. Estamos abiertos a sus preguntas, ¿no? Y también mencionarles que pueden encontrar y descargar la presentación. Se encuentra cargada, entonces, si desean echarle ahí un vistazo nuevo o revisar algunas partes, lo pueden hacer descargando. Gracias. 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 Gracias.